En 21 meses de semana, donde te comiste la maestra Si te acargo en unas horas, no podré te volver a ver Vem, quieran te apagaba hablar, a ti te cruzas en tu ser Vem, el carpeco que te llevaba, te lazabas a la grita de ti Vem, quieran te apagaba hablar, pero donde vayas a tu ser Donde vayas a tu ser, donde vayas a tu ser Donde vayas a tu ser, donde vayas a tu ser Donde vayas a tu ser, donde vayas a tu ser donde pierda tu cuerdas y siempre yo estaré Paloma Blanca, donde la tienda seguiré donde quiera tu cuerdas y siempre yo estaré Paloma Blanca, donde la tienda seguiré donde quiera tu cuerdas y siempre yo estaré Paloma Blanca Paloma Blanca, donde la tienda seguiré Una noche cuerdas y siempre yo estaré Quiero mi ejercicio, si te mithas y siempre yo estaré Una noche cuerdas y siempre yo estaré Una noche cuerdas y siempre yo estaré Tu me enamoré de ti Mi tu nombre insistas y casi, mi me cuida mi pareció Si te calme ni me esperanías ya pobre te vónguí Mi puerta vacía, donde la tienda incluyó Paloma Blanca, donde la tienda seguiré Donde quiera que tú vayas, hay siempre que estaré Donde quiera que tú vayas, hay siempre que estaré